¿Ustedes saben por qué están aquí? Hemos venido a buscar a sus hijas. A mis hijas le importan una mierda, así que no me vengan con historia y encuéntrenla. ¿Dónde las vieron por última vez? A la salida del pueblo. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Tienen fama, pero siempre habían vuelto a dormir y nunca habían estado tanto tiempo fuera. ¿O más de qué? Al hecho me contaron que las niñas querían irse del pueblo. ¿Cómo se hubieran salido corriendo? Fueron cuando se enteraron que su hija se había ahogado en el río. Este sitio se traga la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. Tengo que irme de aquí. Lo aguanto más. La mata, la descuarte y se la tira al río. Yo solo quiero resolver este caso, no quiero que nos aparten. Tú eres igual que todos. Muy bien, muy bonita. ¡Adiós, tequila! Vamos, copeta. ¡Adiós, tequila! ¡Adiós, tequila! Gracias por ver el video.